Y a su nombre, este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, 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 que me ll Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene Así, así, así se la batió Así, así, así se la batió Con mucha herida y gordo Con mucha herida y gordo Con mucha herida y gordo Así se la batió Así, 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 así Así se la batió Así, así, así Así se alaba Dios, batiendo las manos todos Mira que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Mira que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría 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 Alabando, 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 Juegos, juegos queremos más Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Mira qué lindo está, aquí está el poder de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad La libertad, la libertad, la libertad Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria y en victoria En mi gloria y en mi gloria, en mi gloria y en mi gloria, en mi gloria y en mi gloria, vamos todos a la barra que va, 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 Vamos, vamos a la palabra que va Yo vine a buscar Juego en el altar Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego Santo de la Edad 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 esta es una de las formas tan lindas de exaltar al rey y vamos a decir que su gloria está aquí ¿cuánto lo cree mi iglesia? y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y él me llena con su poder es santo solo quiero adorarle a él y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y él me llena su gloria está sobre mí con su poder solo quiero adorarle a él más allá del horizonte y de las nubes habita un rey más allá de las esperadas la luna y las estrellas vive que amás y su gloria está sobre mí y los serafines adorando está Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su matazada Y su gloria La gracia dice Y su gloria Él está aquí Él está aquí Y su gloria Está sobre mí Y Él me llena Con su poder Solo quiero Adorarle a Él Cuando me pruebas Señor, mi alma se encuentra Y por momentos Ya me siento derrotada En los momentos Más difíciles de mi vida Solo a ti Puedo clamar Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Fuerza a ti Me puedes ayudar Jesús Trata de tu altar Esta alabanza Ha sido de mucha bendición Desde que estábamos Muy pequeñas La dimos a conocer Y hasta el día de hoy Se sigue cantando La seguimos adorando Al Señor A través de esta alabanza ¿Sabes por qué? Porque solamente Podemos acudir A nuestro Rey Solamente a Él Podemos decirle Te necesito A la lucha Cuando me pruebas Señor Mi alma se encuentra Y por momentos Ya me siento derrotada En los momentos Más difíciles de mi vida Solo a ti Puedo clamar Solo a ti Y dice Y decide Señor Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Fuerza a ti Me puedes ayudar Me puedes ayudar Aquí estoy Postada De tu altar Vamos a decirlo Y decirte Te necesitamos Oh Dios Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Me puedes ayudar Aquí estoy Postada Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Estamos Vamos